En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Eden Genesis, y os tengo que decir que es el mejor plataformas de este año. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Eden Genesis es un videojuego desarrollado por Aeternum Game Studios, los mismos de Aeterna Noctis. Eso evidentemente significa que nos vamos a encontrar ante un videojuego difícil, pero tremendamente satisfactorio. Vamos por partes. Lía es una joven chica cíborg a la cual le han detectado una enfermedad llamada SND, que en básico se dice neurodegeneración sintética. Esta enfermedad va putrefactando tu cerebro y se produce por el hecho de que tengas implantes en el cuerpo. La cuestión es que Lía, al igual que otro compañero suyo, son aceptados en un programa donde van a intentar superar una serie de módulos para ver la compatibilidad con la enfermedad y de si son capaces de superarla. Entonces, para que lo entendáis en básico, todas estas personas son conectadas a una máquina y sometidas a duras pruebas para ver si son capaces de resistir contra los núcleos de SND. Y no solo eso, sino que son capaces de acabar con ellos. Esta es la premisa jugable del juego y es la base que nos sirve para entender cómo funciona el mundo de Eden Genesis. Podría parecer que Eden Genesis es un Metroidvania, pero para nada. Es un plataformas de acción con un ritmo bastante frenético donde tienes un hub, que es una ciudad, Cyberpunk, con un montón de referencias a otros juegos y a sagas super conocidas, donde vamos a enfrentar toda clase de misiones que irán escalando progresivamente de dificultad hasta llegar a unos niveles que, te puedo asegurar, vas a sufrir bastante. Lo primero de todo quiero decir que Eden Genesis se puede pasar. Lo digo porque mucha gente siempre piensa que los juegos de esta compañía hacen juegos difíciles. Pero os tengo que decir que aquí la curva de dificultad está perfectamente ajustada. Empezaremos en unos niveles iniciales donde Cora, la IA de esta interfaz, nos hace un tutorial. Aquí es donde aprenderemos las habilidades básicas del IA y evidentemente también las habilidades de combate. Como os digo, IA puede saltar dos veces con un impulso entre medio si lo necesitas, por tanto son tres veces. Puede atacar ligeramente con la X y también puede hacer un ataque pesado con la Y. Además de todo esto, LIA cuenta con otra herramienta que la vas a necesitar sí o sí, que es el debugger, que es un láser que nos permite liquidar muchos objetivos de golpe y que, sobre todo, en los niveles finales vas a necesitar sí o sí. Otra particularidad que tiene Eden Genesis es que puedes caminar por la pared. Si vienes de jugar, por ejemplo, The Prince of Persia de Lost Crown, te puedo asegurar que el plataformeo de Eden Genesis es mucho más complicado, pero tremendamente satisfactorio. Como os digo, empezaremos en una pequeña zona donde tenemos cinco o seis niveles y estamos hablando de niveles muy fáciles, donde solo tendrás que hacer dobles saltos, trepar por alguna pared e incluso algunas misiones de combate. Porque sí, el juego está dividido en dos tipos de misiones. Las misiones de plataformeo, donde se premia que te cargues todos los núcleos de SND y que mantengas una sincronía perfecta, y luego otros niveles, donde también tienes que mantener la sincronía perfecta, pero el objetivo es cargarte a todos los enemigos que hay en el nivel. Evidentemente hay un sistema de puntuación que va desde la letra D hasta la letra S+. Y evidentemente, si quieres obtener todos los nodos de cada nivel, tendrás que ser capaz de conseguir el S+, en cada nivel. Viniendo de un banco como yo, enfrentarme a este juego ha sido bastante difícil, pero tengo que decir que he sido capaz de pasármelo. Y os voy a explicar por qué. Porque el juego castiga, pero existe una ventana de tiempo que creo que los desarrolladores han implementado muy bien que te permite pasarte los niveles. Porque yo al principio me agobiaba mucho, te tienes que hacer muchas cosas, lo tienes que hacer todo muy rápido, pero no. Tenéis tiempo. Creo que el mayor logro que tiene Eden Genesis es la curva de dificultad. Porque al principio yo me agobiaba con correr por las paredes, doblesaltar, me caía mucho, pero luego me di cuenta de que para mantener la sincronía perfecta, para cargarte todos los objetivos, existe una ventana de tiempo que, lejos de ser pequeña, es lo suficientemente ancha para que podamos meter la pata y corregir el nivel. Lo voy a intentar sintetizar en un ejemplo. Cuando haces un nivel, puedes pensar, es que si fallo un doble salto, automáticamente ya no voy a tener la mejor puntuación. Eso aquí no pasa. Sí que pasa en los niveles finales. Pero en los niveles del principio, los del medio e incluso los niveles del tercio final, en cada nivel, aparte de que hay puntos de control y que también hay un modo entrenamiento del cual ahora hablaremos, hay margen de error. Por tanto, si te saltas un enemigo, un objetivo o incluso no haces una sección perfecta, eso no garantiza al 100% de que puedas sacar la puntuación perfecta de dicho nivel. Entonces, como os digo, el juego consta de aproximadamente 6, 7, 8 regiones, con un montón de secretos e easter eggs a franquicias y videojuegos, también de otros devs que también han tenido campañas de Kickstarter. Entre los juegos que te vas a encontrar, te encuentras referencias a Eterna Noctis, también a Eden's Guardian o incluso a Sea of Stars, entre muchísimos otros. En tanto que también te vas a encontrar a Tifa, en un bar especial que hay en una zona del juego, y también te vas a encontrar a referencias a Zelda y muchísimas otras referencias que sí o sí os animo a que exploréis los mapas en su totalidad, en tanto que Lía también tiene interacciones con estos easter eggs. Como os digo, os vais a encontrar con los personajes de Akira, de la reciente serie Edge Runners, Cowboy Bebop, entre muchísimos otros. Y evidentemente hay una cosa que me ha gustado bastante, que es que en ese bar hay una consola donde podemos consultar por grados las personas por las cuales se ha podido realizar el videojuego. Es decir, imagino que los que han participado con más dinero o con más cosas están en la categoría S+, y así sucesivamente hasta llegar a la categoría D. Y además, también hay un buscador que entiendo que si has participado de alguna manera en el desarrollo del videojuego, entiendo que tienes un código específico y vas a tener alguna recompensa. Vamos a intentar acabar de echarle el lazo a toda la zona del sistema de misiones, en tanto que tiene bastantes cosas. Como os digo, para llegar a los niveles tendrás que hacer plataformeo, que si por lo que sea te caes por un acantilado o te tocan los rayos láseres, simplemente aparecerás justo al lado de antes de hacer el salto. Como os digo, en este mundo os vais a encontrar niveles normales, niveles de extrema dificultad que en este caso se catalogan con el color morado, los niveles normales, por contra, son de color azul y hay algunos que son más accesibles, pero hay otros que dependes de hacer un buen plataformeo porque están algo escondidos. Y eso me ha gustado bastante. Además de todo eso, en cada zona también hay unos disquetes que son tremendamente necesarios para entender toda la intrahistoria del juego. Entre secciones de ese mapa hay unos portales. Estos portales nos van a dejar pasar si cumplimos con la cantidad de nodos correspondiente para esa zona. Y para acceder tenemos que hacer un sistema de hackeo que consiste de un evento rápido donde tenemos que pulsar una combinación de botones antes de que se termine el tiempo y tenemos varias oportunidades. Decir que todo este sistema de hackeo se puede facilitar más en las opciones de accesibilidad del juego. Luego, como os digo, dentro del mapa hay entornos secundarios donde vais a poder realizar misiones secundarias, que algunas van de recadero, pero básicamente es como un rompecabezas y una serie de misterios que tienes que ir descubriendo a la par que también descubres qué es la máquina donde está conectada Alia. Como os digo, en este mapa hay un cibercafé, una serie de almacenes donde os vais a encontrar lo mejor del juego, ya que hay dos cosas guardadas detrás de las puertas que me han flipado, unas series de estancias donde interactuamos con algunos personajes que nos piden cosas y luego otra zona donde interactuamos con un personaje que es el que nos da acceso a esas pruebas difíciles, que si somos capaces de conseguir los módulos morados en esos niveles, en tanto que sólo los vamos a obtener si conseguimos la puntuación S+, obtendremos, no estoy seguro, lo tengo que verificar, pero estoy casi seguro que es así, todos los temas del juego. Me refiero a los temas musicales, que por cierto, hay que decir que hay un trabajo muy bestia para ajustar una banda sonora muy minimalista pero que funciona a la perfección. Retomamos el tema de los niveles, recordando que Alia puede saltar, puede hacer dash, puede caminar por las paredes, evidentemente también puede usar sus ataques normales o pesados para ganar algo de distancia e incluso un salto adicional, y luego hay unas rampas que hay unas que automáticamente Alia empieza a correr y hay otras que son de color morado donde tenemos que hacer un salto hacia abajo para que Alia gane impulso. Y cuando tienes que escalar varias paredes o saltar grandes distancias, esa ha sido la única complicación que me ha costado de entender del juego. En tanto que para que lo entendáis, tienes que pulsar la cruceta y la A para que Alia salte hacia abajo dentro del margen de la rampa y luego mantener a Alia con suficiente velocidad para escalar. Pero, como os vuelvo a repetir, la mejor herramienta que tiene este Eden Genesis es el tiempo. No os apresuréis para saltar. Dejar que Alia recorra las cosas que tiene que recorrer. Me explico. Lo normal es que cuando hay una caída tiendas a saltar lo más rápido posible. Pero si haces eso, tú mismo te vas a poner nervioso y no vas a ser capaz de superar el nivel. Es por eso que si Alia corre por una pared, deja que haga la animación completa. Y te puedo garantizar que vas a pasar de una experiencia frustrante a una satisfacción absoluta. Porque, como os digo, hay tiempo de sobra para reaccionar y poder hacer todos los comandos correctamente. Además de todo eso, el juego consta de un modo de accesibilidad que yo ya os digo que he activado, donde en los niveles de combate los enemigos no pueden hacerte daño. Y yo lo he dejado activado porque os puedo asegurar que estos niveles donde tienes que aniquilar todo tipo de robots me han recordado mucho al Break the Targets de Super Smash Bros. Y son los niveles que más me han gustado. Una cosa importante que hay que tener en cuenta es que en Eden Genesis no vas a tener un sistema de mejora de habilidades. Las habilidades que puedes usar con Alia son las mismas al principio que al final del juego. Por tanto, si eres capaz de dominar las habilidades de Alia en el tutorial, las podrás dominar a lo largo y ancho del juego. Por último, quiero resolver tres preguntas que me habéis dejado muchos en comentarios. La primera de ellas es que si Eden Genesis es difícil. Lo voy a resumir muy fácilmente. Eden Genesis es fácil de jugar, pero difícil de dominar. Porque, como os digo, el juego nos da suficiente cancha para poder llegar al ending del juego, sin que acabes muy frustrado. Y luego, para aquellos que quieran ser no-heaters, speedrunners y jugar de la hostia, pues hay unos niveles dedicados que si quieres convertirte en un Master Pro, pues los vas a disfrutar muchísimo. En este caso, para los simples mortales como yo, con simplemente llegar al final del juego ya me he quedado más que contento. Que, por cierto, he llegado al final del juego en aproximadamente 4 horas. Sí que es verdad que jugué la demo, y eso a lo mejor ya me ha ayudado bastante, y con un 49% de progreso del total del juego. Por tanto, se puede llegar al ending fácilmente y descubrir lo que está pasando detrás de esta megacorporación. Pero, si quieres dominar el juego, ver todos sus easter eggs, conseguir todos los disquetes, conseguir todos los cartuchos, el juego se puede alargar infinitamente. En tanto, como os digo, que los niveles finales son difíciles. Pero cuando me los he pasado, y por ejemplo, en la última zona he sacado una S Plus de un determinado nivel, la satisfacción que he tenido, teniendo en cuenta que soy supermanco con estos juegos, es impresionante. Otra de las cosas que creo que es para destacar del juego es su banda sonora. La banda sonora es minimalista. Tengo que decir que los temas a piano con violín me han flipado. Especialmente en algunas zonas. En tanto que el tema se repite, pero va a tener variaciones en función de la zona que estés. Y a veces es más sosegado y luego es más intenso. Hasta incluso una versión retro del mismo tema. Pero tengo que decir que a nivel de voces y a nivel de textos en español, el videojuego es una locura. Los diálogos de The Genesis son perfectos y no contienen ningún tipo de rata. Y además de todo eso, tienes unas voces en inglés que son sobresalientes. Solo teniendo en cuenta que incluso Lía tiene la voz de la chica que hace de Samus Aran en los videojuegos de Metroid. Quiero hacer mención especial a Eleski, la chica que ha puesto las notas de piano para el tema principal del juego. Y tengo que decirte que chapo, porque es un reto bastante grande y tengo que decir que lo has pasado de una manera sobresaliente. El tema principal del juego se te queda grabado en la memoria y aunque se repite y hay variaciones del mismo, está tan bien hecho que no te aburres de él. Por último, hacer mención a los finales de The Genesis y también a todos los modos que te van a ayudar a que puedas pasarte el juego. Decir que el juego tan solo tiene un final. Pero si quieres descubrir todos los secretos de este mundo, te tocará explorar cada recoveco de cada zona y pasarte todos los niveles en la máxima calificación. Luego, a partir de aquí, si se te va la olla, puedes competir contra otros fantasmas, que eso tengo que decir que es bastante útil, ya que yo he visto partidas de alguien que se ha pasado un nivel en 11 segundos y yo me lo he pasado en 40 segundos. Para que os deis cuenta del margen de mejora que tienes en este juego. Decir que ese modo fantasma también se nos aplica a nosotros, por tanto, cuando termines un nivel, podrás competir contra tu propio fantasma y así mejorar tus tiempos y marcas. Por último, hacer mención especial al modo entrenamiento, que nos permite poner puntos de control donde nosotros queramos, y eso facilita mucho las cosas. Porque si te atascas en una zona en específico, puedes poner un punto de control y así no tener que pasar toda la sección previa y dedicarte solo a corregir ese error. Yo lo he usado, sobre todo, en los niveles finales. Y la verdad es que me ha ayudado bastante. Con todo, la nota que le doy a Eden Genesis es un 9 sobre 10, y voy a justificar. Eden Genesis es un juego difícil, y está hecho para ser difícil. Por tanto, antes de comprarlo, que sepas que te vas a enfrentar a un juego que va a hacer que saques lo mejor de ti. Ahora, tengo que decir que todo lo que es el mundo, con los lores, los easter eggs, las referencias, a tantas cosas que te encuentras en Eden Genesis, es lo que me hace darle un sobresaliente a este juego. Porque creo que desde la parte de los devs ha habido un trabajo en decir, vamos a hacer una obra de arte que, además de ser preciosa, que suene muy bien, además haga que aparezcan los mejores speedrunners y jugadores de plataformas del planeta. Y en ese sentido, Eden Genesis es perfecto. Porque, como te digo, si te lo quieres pasar y ponerte un reto a ti mismo, es perfecto. Pero también te digo que si tú, en un nivel, has tardado un minuto y hay un speedrunner que lo ha hecho en 10 segundos, no te rayes. Este juego tiene una curva de aprendizaje muy bien ajustada. Y te puedo asegurar, porque yo soy el primero que lo digo, que vas a empezar muy nervioso, toqueteando muchos botones a la vez, y cuando llegues al final del juego, el juego está también desarrollado y ajustado, que vas a dominar todas las mecánicas de lía sin ningún tipo de problema. Y te va a pasar lo mismo que me ha pasado a mí, que luego he vuelto a los niveles iniciales y para mí ha sido un mero trámite. En tanto que en todos he sacado un S+. Por tanto, yo marco la línea a partir de la cuarta zona. A partir de la cuarta zona te vas a encontrar los niveles más desafiantes del juego. Pero como te digo, con todos los módulos de esas cuatro zonas, fácilmente podrás llegar al ending del juego. Así que no te rayes. En definitiva, Eden Genesis tiene tres cosas que me gustan mucho. Un apartado sonoro y accesible, brutal. Una dedicación en el diseño de niveles, en la progresión de aprendizaje. Pero además, en plasmar una obra que es visualmente vislumbrante, llena de detalles, de referencias. Que para mí, un chaval que nació en los 90, lo he disfrutado muchísimo. Y evidentemente, la tercera cosa que más me ha gustado de Eden Genesis es que quiero más. Me explico. La historia de Lía se ha quedado en un punto en el cual me gustaría que habiera una subsaga que sí que fuera un metroidvania. Porque, como os digo, la historia es perfecta.